Buenos días queridos amigas y amigos, aquí estoy pelando la naranja y acortándome, acortándome que por fecha a la semana entrante yo voy a cumplir 20 años de casada con Campolillo de Jesús López, mi marido, y también reflexionando y acortándome que cuando nos casamos todo fue una hermosura, resplendor. Íbamos llegando a los 10 años y yo no sé qué pasó, pero esto ni para adelante ni para atrás. Claro, nos pusimos a hablar en el arroyo, mejor dicho, nos sinceramos los dos y nos dimos cuenta que había llegado a nuestra vida matrimonial el trompiesto de la monotonía, que le llega a todos, no importa el estrato, todos pasan por ahí, pero me puse a pensar lo que mi abuela decía, la salvación del matrimonio es usted saber llevar la cruz, cuadre la carga, sé para solidiar que usted sabe al otro lado. Y así fue, nos pusimos las pilas, afrontamos el reto, aunque no es fácil. ¿Cómo le parece a uno durmiendo con un hombre más de 7300 noches, amaneciendo y despertándose viendo el mismo estoraque con ese cuarteto, quinteto de ronquidos? Y la misma cartaleta, qué bobada, cuál pasear, aquí tenemos todo, con esa plata compramos una guadaña. Pues no, señor, yo quería conocer las coveñas, yo quería salir a la costa, yo quería una cosa, pintame el pelo, pues no se pudo. Sin embargo, yo fui tolerante, porque mis hijos necesitaban un papá al lado. Y dije, listo, muy personal de la situación, y vamos a pasar la crisis juntos. Y lo codí de la madre, nos pusimos a andar esta finca por la sequ y la beca, y ¿saben qué hice? Vendí marranos, vendí morcillas, hicimos panela, engordamos pollos, y salimos adelante. La pasamos. Pero hoy le digo a usted, niña o niño, el que sea, piénselo, que el noviazgo es muy diferente al matrimonio. Mi madre me lo decía, Flor, piénselo, medítelo. Pues claro, lo medité tanto que cuando abrí los ojos ya estaba en el hogar, dulce hogar. Y ya no había forma de echar paso atrás. Entonces, en el noviazgo es que quiere blog, donde pongo a blog. Y en el matrimonio, donde la descargo. Claro, como ellos dicen, que el que no enreda no consigue. Pero nosotras tenemos que saber y entender que maluco también es bueno. Y la batalla va hasta el final. Así que hoy le digo, amigas o amigas, si su matrimonio o su relación está pasando por el trompiezo de la rutina, ¿sabe qué? Rompa el esquemático rutinario. Rómpalo. Saque a su mujer o a su marido de la mano, sáquelo a bailar. Cocine lo que a usted le guste y lo que él quiera. Mejor dicho, el que tenga tienda, que la atienda. Porque en la calle hay quien los cuide. Flor los ama. Y amense ustedes. Que por algo Dios los tiene juntos. ¡Chao!